hola qué tal bienvenidos en este caso estamos con un volkswagen gold y vamos a verificar la señal de energización del transponder que tenemos en la llave junto con la antena que está ubicada acá en el switch donde colocamos la llave ahí tenemos la antena y vamos a verificar esa señal de alta frecuencia que me llega al sistema inmovilizador para que el auto encienda estamos ya con un conectado el osciloscopio y lo que vamos a utilizar es simplemente un alambre enrollado que va a ser de bobina y lo vamos a acoplar acá donde colocamos la llave y vamos a girar el switch y vamos a obtener la señal acá en el osciloscopio ahí tenemos ya conectado el osciloscopio si la sonda y positivo y negativo en los dos extremos del de este embobinado que realizamos si es un alambre en este caso utilizando un alambre número 16 lo pueden utilizar cualquier alambre no hay problema alambre 14 número 16 no hay ningún problema el número de vueltas también estuve verificando datos y me dice que tengo que realizar 10 vueltas en este caso yo hice dos cuatro seis seis siete vueltas de esta y obtuve la señal sin ningún problema entonces lo pueden realizar de esta manera estoy verificando un poco de datos y de la página de exactamente de cice es una cice.com que dicta cursos es bastante buena y lo que me dice acá señal de energización de transponders me dice verificación de la señal de energización el transponder es un dispositivo que permite ser identificado mediante señales de radiofrecuencia el transponder utilizado en las llaves es muy pequeño es una pastilla electrónica miniaturizada que contiene una memoria no volátil en este caso el transponder está ubicado acá bien ahí lo podemos ubicar si en esa parte dice un poquito amarilla si es ahí donde está ubicado el transponder en esta llave entonces lo que lo que vamos a ver si cuando tenemos un sistema inmovilizador momento que nosotros introducimos la llave ponemos en contacto miren me parece ese auto con esa llave y cuando desaparece es porque tenemos el sistema prácticamente para encender si el auto no va a tener ningún problema si ese ese poquito queda encendido o destellando tenemos un problema en el sistema inmovilizador y es posible que el auto no enciende prácticamente no enciende entonces lo que vamos a verificar es esta señal que me envía la llave junto a la antena al sistema inmovilizador entonces vamos a tomar esa señal nosotros colocamos ahí este instrumento que nos fabricamos tengo un poquito de problemas porque estoy con una mano grabando sí entonces ahí colocamos cuando ponemos en contacto vamos a ver la señal que me envía ahí voy a poner en contacto ahí está sí esa es la señal que me envía de energización el transponder junto a la antena al sistema inmovilizador vamos a ver nuevamente ahí está la señal sí entonces tenemos el sistema para encender y el auto enciende sin ningún problema bien ahora veamos un poco más de detalles en este momento yo hice una captura de la señal que me envía estamos trabajando en el canal 1 100 milivoltios por división la escala de voltaje y el tiempo tenemos 10 milisegundos de corriente alterna si esta es una señal en corriente alterna vamos a cambiar el tiempo para pero que me permita ver con mayor claridad ahí vamos a trabajar con 200 milivoltios y ahí podemos ver la señal podemos tomar también la amplitud de la señal vamos a ver qué amplitud tiene esta señal el voltaje y exactamente podemos ver que tenemos 984 milivoltios casi un voltio entonces esta es la señal que obtenemos en este volvagen gold en el que no tenemos ningún problema para que encienda el auto si está el sistema inmovilizador está trabajando perfectamente en el caso de que no de que como les había dicho tenemos esa luz de encendida es importante verificar primero esta señal si esta señal tiene que estar presente entonces desde esta parte partimos para ver qué problema se nos presenta en el sistema inmovilizador si no tenemos esta señal prácticamente el sistema inmovilizador no me permite que el auto encienda ok entonces les dejo este este dato espero sea de ayuda está este en este caso esta verificación de la señal que realizamos y nos vemos en un próximo vídeo chao